Ay muchacha bonita, amor de mi alma Muchacha bonita, amor de mi alma Y tu linda sonrisa y anime Tu siasma y tu linda sonrisa y anime Tu siasma, mi amor Y labios de azuquita y suave de primavera Ay labios de azuquita y suave de primavera Y me gusta la hembra Y me gusta la chica Y me gusta esa chica Y me gusta la hembra Y que mi Dios permita Sea mi compañera Y buena está la hembra Y buena está la chica Y buena está esa chica Y buena está la hembra Voy a Rafael Uribe, Sandra Álvarez y Pablo Riva En la playa de Probeca Compares, Anto Hernández y Edith Ponguí Nos vemos en Maicao En la playa de Probeca Y ahí les mando a Robert Castro Jesús Aldo Morelli Y Jaime Oñate Mi médico Oiga compadre negro Cuídeme a Ana Gallego Muchachita linda de mi corazón Ay muchachita linda de mi corazón Yo te doy mi vida Y tú me das tu amor Yo te doy mi vida Y tú me das tu amor Ay seré el dueño Tuyo mi orgullo Sería Ay seré el dueño Tuyo mi orgullo Sería y el dueño Del mundo yo me sentía Del mundo yo me sentía Y que mi Dios Permita sea mi compañera Y buena está La hembra y buena está La chica y buena está Esa chica y buena está La hembra Y lo pasan Víctor Eliezer Ochoa Y Juan Manuel Martínez Con sabor a fuego Ay miren como baila Miren como goza Ay que mujer Tan linda Y que mujer Hermosa Hermosa Ay que mujer Tan linda Y que mujer Hermosa Y hermosas son Rígida Eliezer Y Merced Cantillo Los amores Amar Oye Jessy Mandiña Y José Gámez Uy Tформas T Y T Y Gracias por ver el video.